Te sorprenderá saber lo que yo veo Con el bullet, con el drug y el set, el más cromo Asomo la cara a la puta pinche calle Me rodea puro perro que le gusta el desmadre Atascate en el pinche loto Que aquí no hay día, solo otro episodio Odio a toda esa gente que se cree Me la curo pero no me saco el estrés Aquí no hay paciencia, nadie finge demencia Aquí somos rica, no conto con tus maricas No a la clica de HR Underside Este pedo, este espeso y la puta pinche casa criminal Forjate uno gordo, pa' que se vayan a bordo Sártele a la calle, el bate te pega en la cabeza con el bate El droga no deja de pintar en los parques Y el coselito se va por unos litros Pa' que salgas caminando como si fueras Kiko Yo no estoy malito, solo estoy mal vivido Para que este track te alimente tu oído Esa calavera me habla, dice que no vaya A tres de la mañana se levanta mi alma Sigue preguntando que le pasa a la banda Yo sigo muerto caminando como si nada pasada Tu crew no trae nada, la mierda que tira mi click es pesada Me fumo tus bases con hierba Tus malas fibras se cocinan como cocaína y sale una piedra Es mi estilo bizarro pinche morro y tu zorra Parecen payases con esas gorras De años, varios daños con pocos conectamos Yo y mis compas nos reímos Tus tracks no representan hip hop Representan puro egocentrismo Y yo con los mismos sigo en lo mismo Educando a los niños del reino somos dueños Hip hop como este no lo encuentras ni en tus sueños Arco revolución, reventando tus huesos Verdaderos perros apuntando desde el cerro Pura escuela, puro VLX con el jazz y con el velas Últimas noticias, un chingo dejó mis muertos En los guetos, almas vacías y pensamientos desiertos Así es la vida por aquí en Monterrey Dios tiene un precio en una moneda Y el paciente sale ileso Es esfuerzo, no seas menso Paga impuesto por un puesto Y a la vega en los pretextos Vives bien o vives mal Todo está en ti carnal Sentimiento puro, criminal Bronce, cobre y lloro Cada vez que los tengo emploro Represento con mis carnales La THR La Rapply Lado bajo La X Hasta que me entierren No hay quien me detiene Doble P no existe lo creo tu imaginación Al ver tan vacía derrabrea la nación Solo va creciendo mis planes al día Yo no busco nada, sigo con cabeza fría El tiempo no cura, solo te vuelve más loco Deseo poco y lo poco lo deseo poco Yo no soy necio, solo me espero a la acción La X no es una propuesta, es una puta infección Demasiada cebada perdido en la madrugada Sigo viviendo igual pero la banda se clava La música se expande y el respeto se gana Soy puro cabrón oriundo de la sultana De la esquina me vedas a mi siempre con mi pandilla Puro loco de rapero guay no se que representa en la orilla Del cerro brindando aca con la tefilosa como un fierro Veneno del bueno con las kawamotas todos somos rapiteros De los vergueros, de los gangueros Pura pato y siete caculeros, puro adictivo valín Me he pesado como un pinche avalín Puro veneno de esta family Aca con Saúl con este te loco con el oso Agresivo con un pinche pingul Ya la rifa donde te deja de la school Y tu, y tu solamente sientes que debes andar en la calle Con una de las más peligrosas Allí en la calle 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 su pincheo Si con santa de verguero Porque usted se muere corto por vivir sus alas culeros Porque si no quiere caer al patrón Porque acá en Nuevo León ya se puso más cabrón Los chapetes se cavaron como quiera la bailó De Guadalupe a Sanico con el rap me siento el rey de tu juego Como me explico que con gordo droga y hielo Pepe Bater te hago un desmadre Lo tomamos de amadita Seguro que ahorita está rezando mi madre por mi Dejo firme no es por fama Descargo toda furia Una lata en la mochila Un tag en la avenida Con cromo dando vida Muriendo cada día Atascado de alegría No para mi pandilla Fórjese con la rap clica Crick chica No hablas de frente marica Tu trabajo nada explica Mucha hierba rica La sultana hoy se inclina Excremento que salpica Espera que Chos te escupa Te metes a la cueva No sabes que te espera El dinero no nos dura Pura locura Soy de la cru más cruda Pesa tu tortura Rap gordo de altura Esto es calle y se divulga El oso hoy en la playa La testa matehuala En primera sin escala THR De primera y sin escala THR viene armada Los horse sunkos faso Toto Toto Beneficio forming los padrino Ensem Toto se se